Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por Parima de 70k Tiene que beberte mamito de Chinaca Si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca Por este loco las mujeres botan más agua que la ca Llegaron los people recogen los chihuahuas No manden pa'l Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasió piquete manín se me fue los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K No te voy a mentir Fin de lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir Dale en 4K que yo rompo Dime lo que quieres que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh che, que el dinero no falte bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuartos lléname mojito Véngate pa' la pared que quiero verte como es Que puso, tú eres loca, tú eres una crisis Padre de las patas con un chapita y pezzi Oh my god Bienvenida al mundo fácil Gracias a Dios mío por que corona un alace 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200k No tuve que insistirles una bella casa El novio se me pega Aparte tengo una calle abajo con la amiga Y las puse en 8K Como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira Yo facturo más que tú y eso si no es mentira Yo y yo